A más de un mes del inicio de las ocupaciones de establecimientos educacionales en la capital de la región de Los Ríos, la Municipalidad de Valdivia ha dejado de percibir cerca de 480 millones de pesos por concepto de la subvención escolar, situación que pone en riesgo el pago de las remuneraciones de septiembre de docentes, asistentes de la educación y administrativos. Lo que nosotros estamos solicitando es que se nos continúe entregando la subvención histórica, que corresponde de acuerdo a la época del año, porque hay que tener presente que ahora la subvención no se calcula mensualmente, ahora se calcula cada 3 meses y ese valor trimestral también afecta a 3 meses siguientes. Por lo tanto no es menor el problema que se puede generar ante esta situación de paralización, si es que a los municipios que son los sostenedores de la educación pública se les castiga por efecto la subvención. Creemos también que eso no es lo justo. En este aspecto el jefe comunal expresó que producto de que la subvención se calcula trimestralmente, el ausentismo escolar derivado de los paros y ocupaciones de colegios repercutirá directamente en el pago de las remuneraciones de septiembre de 1.400 profesores, asistentes de la educación y administrativos.